En la esquina te veo, ¿vale, mi amor? Ya, chiquita, tranquila. Sabes que yo sí soy puntual. Tú me esperas dos minutos y yo ya estoy ahí. Ya te dije, ¿en quién se llego? Tranquila, ¿sí? ¡Madre! Ya te llamo, no te lo he hecho. Mi papá ya llegó. ¿Qué te dije? ¡Que muevas ese armario! Si usted mismo lo dejó, pues, ahí. Pero para que limpies ahí atrás, ¿no ves cómo está aquí? ¡Todito podrido! ¡Qué vaina con vos! Y no te cambias de ropa. Desde el viernes estás con el uniforme. ¡Muévete! ¡Nos vamos de la iglesia, muévete! Yo sí soy bien pilas. Ya estoy alistado para mañana que tengo clases. Mira, Carlitos, carlangas. Guapo te puedo estar creyendo, pero inteligente. No me saliste, ¿eh? Ya, ya, me levanté, ya. ¡Levántate! ¿Pero qué? Nada. ¿Qué no escuchas, lo que? ¡Muévete a la misa! ¡Levántate! ¡A la misa! Ya me voy a levantar. ¡Muévete! Y mañana has tenido el juramento y no me avisas, ¿no? ¡Nunca me pregunta, pues! ¡Muévete a la misa! ¡Muévete a la misa! ¡Muévete! Me voy a hacer práctico algo. ¿Sabrás cómo vas a jurar la bandera? Sí, jurando, pues. Jurando. Jurando, dice. ¡Vamos, que me da mucho de la que usted ha pensado algo! ¡Vamos! Que me digas cómo van a marchar. A mí no me van a hacer quedar mal, verás. Pero yo... ¡Cállate la boca! Yo fui abanderado de la bandera nacional del Ecuador. ¡Ja! ¿Y terminó así? ¡Claro, pues así! Pero fíjate ya no jurar, pues. ¡Pero fíjate ya no jurar, pues! ¿Cómo vas a marchar? Ya no quiero jurar para terminar así. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo vas a marchar? Así, pues. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bailando a San Juan? ¿Estás escaldado? ¿Estás con diarrea? ¿Qué estás? Estoy marchando, pues. ¿Quién enseñó, pues, eso? Mi profesor. ¿Profesor más deschangado? Yo te voy a enseñar. La familia Tontaquimba siempre queda bien en estos eventos. Ven. Yo te voy a enseñar cómo marcha la familia Tontaquimba. ¿No vas a querer mal? Ya, vamos a ver. ¡Marcha! ¿Cómo? Mira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Sí, igualito. Un, dos. ¿Qué es eso? Un, dos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué chucha mierda! ¿Ves lo que me haces? ¿Ves lo que haces? Ve cómo me pega. Vamos, coge de nuevo. ¡Ay, ay, ay! Hasta ya se rompió. Vamos. Junta los pies. Junta los pies. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. ¡Ahora será papi! Dos hojas después. Ya deja eso ahí. Ya no puedo. Desmío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Segunda vez, va, eh. Y segunda vez me pega. Vamos, te enseño. ¿Qué cosa? ¿Cómo hincaste? Vamos. A ver, enséñame cómo te vas a hincar. ¿Cómo me voy a hincar? Sí, pues, al momento de jurar. ¿Cómo te vas a hincar? ¿Cómo? Así, pues. Sí, juro. ¡Ay, ay! Sí, juro, sí, juro, sí, juro. Verás que en esa escuela, en ese colegio, se graduó. ¿Quién? El tatarabuelo, el bisabuelo, mi abuelo y yo. Y hemos sido los mejores, verás. Los mejores. No me va a hacer quedar mal. Pero terminaron así como está usted, pues. ¿Cómo, pues? Así, chanchacos. Ya, ya, ya. Es que en el colegio no se enseñan con una bandera. Y aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Vecino, ¿cómo estás? Pero, vecino, yo solo estaba saludable. ¡Cállese! Es para el futuro de mi hijo, de mi muchacho. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Ya, ya, ya. Vea, vea, vecino, no me hagas cabrear, vea. Hemos tenido problemas, usted ya sabe. Ya, 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 ya. ¿Va a colaborar, cielo? Sí, sí, vecino, sí. Ya. Ven, mocoso de mierda. Siempre se porta así, este mierda. Juegamos ahorita. Mierda. Ponte a lo que estamos haciendo. Por tu culpa no nos subimos a la iglesia. Ya, ya, ya. No me vas a hacer quedar mal en el colegio, ve. Móvete. Ahí está la bandera. Móvete. Móvete ahí. Hola, vecino. Apúrate, vecino. Apúrate, jura, pues. Jura. Ya voy. Yo sí juro. Jura, bonito. ¿Vas a juras bien? Sí. Jura. Jura rápido. Ven marchando, ven marchando, ven marchando. No le prende, vecino. ¿Por qué? Le pueden denunciar. Mientras no haya testigos, ¿quién me va a denunciar? Usted. No hay testigos. No, no hay testigos. Estoy chiego. No puedo ver. Mirame a mí. Toma. A ver. Gracias. Digamos que yo soy vos. Ya. Así tienes que ir mañana. Yo soy usted, ¿verdad? Sí, así tienes que ir mañana. Un, dos, tres. Un, dos. Siempre le ves a la mirada a los ojos. Te agachas. ¡Oh, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me pegas? Porque no está haciendo bien. ¿Por qué me ha pillado? Ya, ya, ya. Ya. ¿Qué te dio? ¿Qué te hizo? Ya, ya, ya. 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 Varias bromas malas después. Sí, juro. Dos, tres. Sí, juro. Sí, juro. Cuatro. Sí, juro. ¡Ah! ¡Pero ya casi se viene! Dos, tres, cuatro. Sí, juro. Por fin lo hiciste, mijo. ¡Por fin! Sigo que el vecino va a ser orgullo de la familia tontaquimba. El día de mañana, mijo, cura la bandera. Bien, muchacho. Bien. Tú lo puedes hacer. Vamos, mijo. Valió la pena los garrotazos. Mañana van a hacerme quedar bien. Y el vecino también va a ir. ¿No es cierto, vecino? ¿Yo por qué? ¿No sé que se va a ir? Sí, sí, voy a ir, vecino. Sí, sí, sí. Vamos. Gracias, vecino. Vamos. Al día siguiente. Ya le tocó, mijo. Ya le tocó. Ahora sí le voy a grabar. Ya me hizo quedar mal la mierda. Me largo a la casa. Hijo de quién se ha dado. Qué vergüenza. Cójale, cójale, garrón. Le voy. Chau.